Es que Fabián quiere estudiar mecánica. Sí, claro, sí. De hecho, el otro día le animé a que se informara y que no perdiera el tiempo. ¿Lo ha hecho? Sí, sí, sí. Ha ido a la academia y ya ha traído a casa la información sobre los cursos, sobre los precios. Bueno, pero no te veo muy contenta. No, no, porque resulta que la academia es carísima, carísima. Y aunque yo quisiera ayudarle económicamente, no podría. Bueno, yo podría aportar el resto. De cuarca. Pero si a ti te han retirado los fondos del obispado, si bastante haces con sacar adelante el centro social. Bueno, tengo unos ahorrillos, ¿no? Que no, que no, que no. Que ni tú ni yo podemos afrontar esa cantidad de dinero, ¿no? Ya. Pero hay una alternativa. Y ese es mi dilema. Adelante. Juan se ha ofrecido ayudar. Él quiere poner el dinero. Juan. Sí. Y me gustaría saber qué piensas que debo hacer. La verdad que no me gustaría hablar de tu marido. Perdona. Gorka, cada vez estoy más convencida de que pasó algo el otro día cuando fuiste a hablar con él. Te equivocas. Por favor. Gorka, que has desaparecido. En serio, si pasó algo con Juan... No, 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 no pasó nada con Juan el otro día. Simplemente desde que apareció en nuestras vidas no he parado de hacer cosas mal y, bueno, no quiero que se repita. Está bien. Está bien. Lo entiendo. Pero, por favor, ¿me podrías decir qué opinas? O sea, ¿qué debo hacer con ese dinero? Pues lo que opino es que no deberías fiarte de tu marido. Eso es lo que opino. Lo digo por todas las veces que te ha engañado, Maica. Vale, que ya sabemos que Juan no es un santo. Sí, lo sabemos. Y que siempre se ha movido por la avaricia. Pero ahora, después de lo que le ha pasado, yo pienso que quiera hacer lo correcto. Maica, yo creo que no deberías usar ese dinero. Lo digo porque puede que su procedencia no sea limpia. Yo también lo he pensado. Pero en ese caso, ¿qué hacemos con Fabián? Que no estudie. Tranquila, Maica. Ya encontraremos otra manera de pagar esos estudios. Verás caso.